Para empezar, la primera pregunta es maravillosa, casi viene de la otra parte de la vida. Dice así la pregunta, el moribundo hace un acto de amor hacia sus deudos. ¿Cómo hacer un acto de amor hacia el que se muere? Claro, si todos los que se van, se van queriéndonos, queriéndonos tanto que a lo mejor no nos dicen lo que de corazón nos querrían decir para no ofendernos, ¿qué podemos hacer por ellos? Bueno, pues yo creo que lo primero es prepararnos y quitarnos los miedos, estamos hechos para la inmortalidad y no puede pasar nada que nos la quite. Quitarnos los miedos, pero en segundo lugar, entrar en esa dimensión de la cual hablamos poco, es el amor, amar a los que se mueren. Esto es lo que hace Elizabeth, acompañarlos todo el tiempo, estar a su lado, recordar que amar sería otra conferencia, amar una persona que ama nunca está encerrada en sí, emite constantemente. Lo que pasa es que los vivos somos tan torpes, ves otra vez la vida, somos tan torpes que a lo mejor tenemos a alguien que nos ama y no nos enteramos siquiera. En la muerte no, el moribundo está sensibilizadísimo a todas estas cosas. Tú le mandas amor y el amor entra dentro de él y él se mueve en el amor y es tan sensible que lo primero que encuentra en la otra parte son justamente las personas amadas que ya se fueron o incluso que lo han querido acompañar en esta vida. Bueno, es decir que habría que hacer una lección sobre el amor, esto es indispensable. Creemos que lo que arregla las cosas es, yo que sé, la diplomacia, por ejemplo, y lo que las estropea son las bofetadas. Sí, pero hay cosas mucho más serias, invisibles, a las cuales tendremos que acostumbrarnos. Lo que revienta la vida humana es el odio, el odio. Todo lo demás es secundario. Y lo que empuja para arriba la vida humana y da sentido es el amor. Todo lo demás es secundario. Sin comer, casi sin comer se puede vivir. Hay ejemplos, ¿eh? Sin amor no. Jafrón lo vio. El hombre que no come se muere de hambre, pero el hombre que no es amado enloquece, que es peor que morirse de hambre. Y claro, si uno pega un tiro a otro, es bruto. Y si uno odia a otro, son muchos tiros. Y como nadie los ve, no decimos nada. Si tú le das besos a uno y a uno le quiere, si pero pueden ser de traición los besos. Si tú quieres de verdad, con tal que quieras, el amor emite enseguida y el otro capta. Sobre todo el moribundo que está ya en la dimensión donde el amor se nota inmediatamente. Sí, la muerte en el suicidio. Segunda pregunta. Esto tiene importancia y estoy contento de haber hablado de Heidegger porque él solía hablar mucho de este tema. La muerte, mientras yo tengo tiempo, es que no estoy hecho. Y por tanto, si yo decido o provoco mi muerte, como todavía tengo tiempo, me quedaba tiempo, resulta que yo me voy sin estar acabado de hacer. Lo cual es muy serio. Solamente desde otra parte se me puede decir cuándo yo estoy hecho. Y es cuando se me quita el tiempo. Pero yo no lo sé cuándo estoy hecho. Claro. ¿Cómo sé yo si estoy hecho? Está claro. Luego, mientras tengo tiempo, hay que aprovechar el tiempo. Esto está en el Evangelio, justamente. Hay que aprovechar el tiempo mientras tengamos tiempo. Luego, quitarse el tiempo es lo peor que uno puede hacer. Esto en teoría. Ahora, en la práctica, el suicida no puede ser juzgado. ¿Por qué? Primero, porque puede haber enloquecido. Segundo, porque de verdad a lo mejor no tiene medios para vivir. Es decir, la vida no tiene sentido. Y puede no tener sentido la vida porque no tiene en torno amor ninguno. No, entonces no es un suicida. Lo han matado, ¿eh? Cuidado. Pero por ahí ya nos iríamos muy lejos. Iríamos muy lejos. Tú hazle un círculo de vacío a una persona, verás. Si es sensible, se muere. O se mata. ¿Qué más da? Lo has matado tú. Tanto si se muere como si se mata, lo has matado tú. Si se muere solo, no te dirán nada. Ahora, si se mata, dirán, tú eres el amante de esta persona que se ha matado. Te buscarán. Pero es una tontería. Claro, él suele haberlas, evidentemente. Claro. O sea que el suicida, en primer lugar, para nosotros, uno no debe suicidarse porque a lo mejor le quedaba todavía dimensión por lograr que ya tendrá que lograr en otra dimensión. Y por tanto no se puede decidir sobre la muerte de uno mismo. Ahora, cuando es el otro el suicida, yo no le puedo juzgar porque quizá lo he matado yo. No se puede juzgar. Ya saben, no se puede juzgar a nadie, absolutamente. ¿Cómo puede explicarse que todo esto se crea y se vea como realidad, pero no se pueda ser capaz de soportar la idea de la muerte y sufrimiento para morir de un familiar? Bueno, primero por falta de información. Es decir, que el familiar que se muere, si yo le quiero, es que ahí todo ahora se complica, bueno, se ilumina. Si yo le quiero al familiar, estoy pensando que se aproxima a la profundidad y totalidad de su propio misterio. Es decir, va a la dimensión de la felicidad. Si le quiero, en primer lugar, no debo compadecerle, absolutamente. Ahora, también si le quiero, justamente repercute en mí. Me duele el familiar por egoísmo, porque me deja solo. Eso sí, eso sí que es verdad. Pero he dicho las dos cosas a la vez para que se entiendan bien, ¿verdad? Si el familiar es poco querido, me duele poco que se vaya y me duele poco su muerte, lo cual está muy mal. Pero si el familiar es muy querido, cuanto más querido es, yo más feliz he de ser de que se vaya. Pero sucede que más infeliz soy de que se vaya, precisamente porque le quiero. Y es que la muerte, eso no puedo evitarlo. En cuanto a él, lo que no debo decir nunca es lo que decimos a veces. Pobrecito, ya no podrá. ¿Ya no podrá qué? Los que no podemos somos nosotros. El muerto lo puede todo. Pobrecito ya. No, pobrecito ya no. O sí, pobrecito ya es todo. Sí. O sea que el muerto no hay que compadecerle, hay que ayudarle. No ayudarle a que se vaya, pero ayudarle, envolverle de amor. Es que es difícil de decir, estamos en la frontera, ¿eh? Estamos en la frontera. En volverle de amor. Es decir, yo he de ser feliz de que mi pariente o mi padre se vaya así a la muerte. Como he de ser feliz de que yo me vaya también. Lo que pasa es que cuanto más feliz sea yo de que mi padre se muera porque le quiero, más me dolerá su muerte porque me quedo solo. Esto es la explicación. Y debe dolernos por tanto la muerte porque nos dejan solos. Pero los muertos no pierden nada yéndose. Nosotros los perdemos. Es que es todo al revés. La reencarnación cuando se produce, pues no lo sé. No lo sé. Si yo soy reencarnado, no me acuerdo. Es lo que nos pasa. Y si no, pues tampoco lo sé. Desde luego es otra forma. La reencarnación, para eso está, es otra forma. No digo si yo la acepto o no le interesa en este momento. La reencarnación es una forma de progresiva perfeccionamiento o de perfección del hombre. Y se supone que si una encarnación en esta vida no basta para que yo sea yo, se me dan otras posibilidades de que yo llegue a ser yo. Ahora, ¿cuándo se hace? Si se hace, pues no sabemos. ¿Hasta cuándo debemos estar con el moribundo? ¿En cuánto expira se le deja? ¿Es esto correcto? Está muy bien la pregunta porque, en primer lugar, los muertos se dan cuenta de todo. Entonces, si tú apenas te has deshecho del muerto y ya te vas, el muerto se entera, ¿eh? Hombre, claro. A ver, si entran la totalidad y las sorpresas que se deben dar los muertos cuando tocan con el pie en la otra parte, toma, y este está junto a mi cama y lo que quiere es mi dinero, este no me quiere. Y lo ven. Lo que pasa es que están más allá del dolor y ya no sufren, pero es un desengaño. O sea que, ¿en cuánto expira hay que dejarlo? Pues tú verás. Pero es que además hay otra cosa. Es que tú dices, bueno, pero es que el muerto sí, sí, lo ve, pero ya no me necesita. Pues mira, es posible que después de la vida, y esto es cristiano, que se llamaba antes el purgatorio, es posible que el muerto, muerto, una vez muerto, tenga que hacer todavía camino hacia la totalidad, digamos, hacia Dios. Por esto los, siempre, las religiones de la tierra, las grandes, han rogado por los muertos. Primero para que se enteren de que están muertos, no vuelvan atrás, lo cual ya está un poco explicado. Pero en segundo lugar, porque como decían los medievales, el siglo no, no la devoción a San Miguel. San Miguel es un psicopompos. De psicopompos en griego significa acompañador de las almas. Cuando el alma se va, pues se encuentra en un paisaje que puede ser completamente desconocido para ella, y entonces se creía que el arcángel San Miguel salía al paso y la cogía de la mano, y por lugares a veces muy inhóspitos y tristes durante días o años, la lleva hasta Dios. Entonces, los vivos, con velas encendidas, acompañaban al muerto, pero para enseñarle el camino de la otra parte. Fíjate qué simbólico. No es que nuestras velas alumbren al muerto, pero sí el muerto sabe que nos esforzamos para que él sea feliz, y eso tiene mucha importancia. Claro que sí. Y no es que un arcángel ayude a un muerto a pasar por un bosque, pero ciertamente las presencias de la otra parte ayudan a que el muerto entre como toca en la eternidad. Y las oraciones de los vivos, que no son más que, sería, pues, mensajes de cordialidad, que es una oración, un mensaje de amor. Pues todo lo que tú hagas con Dios o con los santos o con quien sea, un mensaje de amor que mandas para esta persona, ella la recibe, lo ve, y seguramente este mensaje la calienta y la hace feliz. Está claro. Ahora, acuérdense que todavía en los funerales lo que pasa es que es curioso que hemos perdido el sentido de las cosas. Hay una antífona medieval muy bonita que dice, In Paradisum de Ducante Angeli, que los ángeles se lleven al paraíso, al muerto. Le hablamos al muerto. Y él se entera. Somos nosotros los que hablamos mal. Él se entera bien. Que los ángeles se conduzcan al paraíso, sí señor. Es decir, que le deseamos que los ángeles le conduzcan al paraíso. Y le pedimos a San Miguel, tal, tal. Y que los patriarcas y los santos se salgan al encuentro. Y justamente en las experiencias de la muerte, los seres queridos salen al encuentro. Con ello creo que he contestado a otra pregunta, ¿verdad? Cada uno, si amamos al que muere, cada uno sabremos qué hemos de hacer con él. Si hemos de quedarnos un rato o no. O si nos vamos nuestros quehaceres, pero recordándole y acompañándole en su viaje. Digo que no sabemos lo que pase, pero podría suceder. Yo me acuerdo que tuve una lección sobre la muerte, perdón que alargo mucho, seré breve ya. En que el profesor explicaba esta realidad diciendo que esta vida es una vida de relaciones, de orientaciones. Tú vas por la vida y, yo qué sé, en un viaje caes en un país que no conoces. Donde no hay amigos, donde la gente te hace a lo mejor el vacío, no sabe que estás. Y donde la lengua no es la tuya y donde el... Y te encuentras como perdido, triste, ¿verdad? Bien, si tú en esta vida has vivido de espaldas a la muerte y has creído que la verdadera vida es esta. Y te has pegado a las cosas de esta vida. Está claro que cuando mueres, entras en una dimensión donde lo de esta vida no tiene sentido. Te encuentras en un paisaje para el cual no tienes mapa. Y te puedes perder después de muerto. Por eso las religiones invocan a los santos que te den la mano y te traigan, ¿ves? ¡Qué bien! Por eso los vivos podemos ayudar a los muertos con nuestros amores, con nuestras intenciones, o nuestras hachas encendidas para que alcancen y logren la meta que buscan.